Vamos a ver Valentín, los nombres pueden estar, pueden ser Femeninos o masculinos Muy bien, y si hay pocos están en número Singular Y si hay muchos Plural Muy bien, pues venga, haz el ejercicio El caballo El gato La botella Muy bien, sépáralo un poco que te la has llevado para allá La botella Los meses ¿Los qué? Mesas, es femenino Los meses No, los mesas no, no se dice los mesas, se dice las mesas Las mesas Eso es ponelos, luego ese no es Las mesas Ahora sí Los perros Los perros, muy bien Muy bien Los estuches Los estuches, perfecto La bici La bicicleta Bicicleta Bicicleta, no, bicicleta Bicicleta Con C, con C Bici Bicicleta Ahora sí Los manos Las Las manos Se párralo un poquito Ahora, perfecto Bicicleta Bicicleta Bicicleta